Hola, ¿qué tal Terricolas? ¿Cómo están? Siguen saliendo clips de JH pidiendo dinero por fotos y vídeos. Toma el video y el mil pesos. Está bloqueado, muéstrale, muéstrale, muéstrale. Miren, vea, gracias a ustedes, mis niños, a punta de fotos, vea, vea. Billetes de 100, vea, qué bendición, a punta de fotos, gracias. A punta de fotos, ya. Miren, está cobrando dos mil pesos por foto. Dos mil por foto, miren. Está cobrando dos mil pesos por foto, ¿ah? Miren, miren, se le cae hasta la plata. Uy, qué triste esa nota, ché, hijo, no, no. Muchachos, muchachos, ¿cuánto les cobró JH por la foto? Dos mil pesos. ¿Dos mil pesos les cobró? Sí. ¿A ustedes también les cobró dos mil pesos? Sí, dirían. Dos mil, o sea que recogió dos mil, cuatro mil, seis mil. JH contando su dinero, miren. Todo lo que ha recogido, hasta hamburguesa compra. Miren, por los dos mil pesos que recoge diariamente. JH, ¿usted es JH o es el clon? No, yo soy el clon, yo soy el clon. Ah, sí, porque JH no cobra. Uy, JH. Hay que cobrar, hay que cobrar, no hay que, usted sabe. En este otro video dice que ser gay no es de Dios, lo cual para mí es una estupidez. Todos somos seres humanos, cuando dejemos de ser humanos, cuando hagamos algo que perjudique al prójimo, ahí sí es un hecho de que estamos pecando. Para mí, JH de la Cruz, para mí pensar, ser gay no es de Dios. Hombre con hombre, mujer con mujer, eso no es de Dios. Para mí, mis creencias, para lo que yo, para lo que yo creo, es eso. Y punto, así se me venga el mundo encima, así se me venga todo encima, para mí. Y vuelvo y lo oigo y le pueden sacar el clon. Estimados terrestres, ahora se viene lo más espeluznante. La historia que nos contará JH de la Cruz parece sacada de una peli de terror. Yo le di veneno de rata a él y yo me lo comí también. Mi hermano se murió a los 7 años a raíz de eso, porque él empezó a sufrir del estómago. Yo que especial, yo que anormal. Sí, por eso yo soy especial. Prácticamente acaba de confirmar lo que dije en el video anterior, él está trastornado psicológicamente, sus familiares deberían internarlo en un centro de salud mental. Muchos youtubers han señalado que por envenenar a su hermano de niño, debería ser perdonado, lo cual me parece incorrecto, el que sea niño no debería influir. Los niños son los más agresivos, son los más despiadados, esto está súper comprobado con los millones de casos de bullying. Si los niños ven lo que hizo JH de la Cruz, estos harán lo que les plazca pues no hay ley que los castigue. El padre de JH narró ese incidente, escuchen con mucha atención. Eso es mi papá, vean. Si me parezco mucho a mi papá. No, yo no le puedo preguntar eso. Que ellos preguntan que por qué me abandonó. No, no fue culpa mía. Cuéntenos, va a contar un poquito la historia. No fue culpa mía. Lo que pasa es que él vivía con la mamá y la hermana. Sí. Y ellos cuando estaban pequeños comieron un veneno para rata. Y vino a mi destapada y se los llevó y ellos estaban desaparecidos. Y lo buscamos, lo buscamos y no sabemos nada de él ni de la hermanita. JH mencionó a un hermano y su padre dice que fue su hermana la envenenada. Las historias no concuerdan y es más, chequeen cómo reacciona JH en un podcast cuando le preguntan sobre eso. ¿Usted alguna vez ha vivido una pérdida cercana de alguien familiar, alguien que usted quiera, amigo, no sé? No, no, que yo sepa, no, no he experimentado. Solo mi hermano en el bienestar, es lo más cercano a sí. ¿Qué fue lo que pasó con él? Que él empezó a oler el estómago, el estómago. ¿Hermano de sangre o...? Sí, de sangre. Y ya, y él murió como a los siete años. ¡De jodas! Sí. ¡Qué pucha! En el bienestar. Qué duro eso. Eso lo hablamos en el primer... Creo que no lo hablamos. Eso no lo... Ay... Nunca... Sí. Pero muy duro, perder a un hermano. Al inicio JH de la Cruz dice que no. Luego mirando hacia abajo cuenta que su hermano murió en bienestar. Pero omite que él fue quien lo envenenó o la envenenó. Si esto les ha parecido macabro, imagínense todas las cosas que irán revelándose en los próximos días. En conclusión, hasta el momento JH ha sido funado por homofóbico, por estafador, por asesino, por su falta de humildad, etc. 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 Una pregunta, ¿tú sabes quién soy yo? No, ella me estaba diciendo justamente... Ah, ya, yo soy un JH, un joven de H.B.O. Yo le puedo pagar con publicidad, ¿no? Puedes hablar con el jefe, no hay tan gente. Yo le estaba en el jefe de este momento. Ah, ¿sabes que tú estás ya en el jefe? Bueno, qué bendición, ¿no? ¿Cómo se pudo pagar con publicidad? Estamos dando promoción, dos mil la fotico. Dos mil la fotico, ah, bueno. Eso, hágale. Leo, Tachi, ¿qué ha comentado más cosas? Dime, ¿qué me vas a comentar? Estoy en un en vivo, ¿qué es lo que me quieres comentar? ¿Por qué? ¿Puedo borrar una foto? Sí, claro, tú me la foto, ¿vale? Sí, pero eso no. ¿Sí? Sí. Ah, yo te la pago. Bueno, páguemela pues, qué bendición. No olviden de suscribirse, de dejar su delicioso like. Hasta pronto queridos Terricolas, good vibes.